José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, estuvo en los predios Galias 31 y 47 en la colonia Lomas Estrella, en Iztapalapa en donde inició la reconstrucción de edificios que resultaron afectados por el sismo del 19 de septiembre. A los damnificados les dijo que la Asamblea Legislativa otorgó recursos públicos para la reconstrucción de los inmuebles afectados, esos recursos públicos ascienden más o menos a 6.800 millones de los cuales hemos pedido el señor comisionado lo presentará la semana que entra que se reserven directamente 2.000 millones de pesos. Van a estar en un fideicomiso y vamos a generar una fórmula financiera para que todos los edificios que se han incorporado al esquema de reconstrucción gubernamental, reciban recursos de ese fondo, dijo José Ramón Amieva. Informó que seguirá el apoyo en renta para los damnificados. Luego de este evento, en entrevista, habló de la violencia en la Ciudad de México, dijo que el secuestro ha ido a la baja, sin embargo, como ocurre en otras partes del país, el homicidio subió, por ello se necesita una mayor coordinación de todos los ámbitos. Asaltos y robos, cada vez más frecuentes en la Condesa, aseguran vecinos. El pasado mes de febrero, dos sujetos intentaron asaltar a un hombre en la calle Cuernavaca casi esquina con Michoacán en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. El agredido se defendió y atacó a uno de ellos con un escalpelo, el que está tirado era un asaltante, por lo que yo sé, aún estaba con vida cuando llegaron los policías. Pero como a los cinco minutos falleció, dicen que venía con otra persona el muchacho que está ahí tirado, el otro salió corriendo, relató Rafael López, comerciante de la zona. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, informó que el presunto asaltante, de 29 años de edad, murió por una herida en el cuello y dos en el tórax. El hombre sostenía un objeto punzocortante y portaba una credencial con domicilio en Tizayuca, Hidalgo. Vecinos y trabajadores de la zona denunciaron que en los últimos meses la delincuencia se ha multiplicado. Te puede interesar, a Mieva asegura que continuará reconstrucción de la CDMX. Trasismo del 19 es con información de Guadalupe Madrigal, LLH.